Esto es Silver de Al-Rihab, una fragancia que dicen que es uno de los mejores clones de Silver Mountain Water de Creed. Hoy voy a estar comparándolas las dos, quédate para averiguar qué tan compatibles son estas dos fragancias. Entremos al tema ahora. Señoras y señoritas, bienvenidos, bienvenidas una vez más a mi canal. Mi nombre es Alejandro y hoy le quiero dar un agradecimiento enorme a Ramón Valentierra. Ramón es un suscriptor que me dijo, Alejandro, tengo esta fragancia. Esto es Silver de Al-Rihab. Y tiene esta fragancia. Cuando viajó, pudo comprar varias botellas de esta. Y me dijo, Alejandro, quiero que tú tengas una que la puedas comparar con Silver Mountain Water para hacer el video comparativo. Entonces, Ramón, muchísimas, muchísimas gracias. Yo ya había probado Silver Mountain Water en Dicant. Me lo acabé, entonces pedí otro. Y para las personas interesadas, este lo pedí en agua fragancias. Esto es Silver Mountain Water. Y lo pedí más que todo para refrescar la memoria. Primero vamos a comenzar con Silver Mountain Water. ¿A qué huele esta fragancia? Que todas las personas hablan de ella en algún punto cuando comienzan a entrar en el mundo de la perfumería. Porque se topan con Creed. Creed es una casa que en este instante está dominada. Una casa matriz que desarrolla, fabrica, fragancias de diseñador. Lo mismo le pasó a Guerlain en su tiempo. Para la gente que no lo sabe, Guerlain fue una casa de nicho. Y lo que pasó es que en algún punto dejan de crear, dejan de producir como familia, como tradición familiar. Dejan de pasar el bastón a sus hijos y deja de ser un negocio de familia. Y lo adopta una casa matriz que diseña y fabrica fragancias de diseñador. ¿Qué es lo que pasa? Cuando entra, ahora la producción, el desarrollo de las fragancias está determinado por los estándares de esa empresa o casa matriz. Entonces ellos deciden coger el aroma, digamos de Silver Mountain Water y meterlo en un gel de ducha o en un desodorante. Por poner un ejemplo, lo cual no ha pasado, pero para que se hagan una idea. Comienzan a sacar más productos, lo cual digamos que le baja el nivel a la casa a una casa de diseñador. Lo que le pasó a Guerlain. Pero si ustedes se ponen a pensar, Guerlain igual tiene unos estándares en los que fabrican las fragancias con los estándares, con las fórmulas tradicionales de la casa. Entonces prácticamente nos están haciendo un favor, es una casa de alta perfumería que claro, baja los estándares de calidad. Entonces ahora ya no son los ingredientes la mayor calidad, pero la fabricación, las presentaciones y todo baja a nivel de perfumería de diseñador. Y podemos adquirir sus fragancias únicas, interesantes, propositivas a precio de diseñador. Lo cual está pasando en este instante con Creed. Entonces Creed es una casa que en mi opinión nunca me ha llamado la atención. Como que siento que es muy comercial, como que siento que se van mucho por su nombre. Pero todo lo que he probado de Creed siempre me huele como parecido. Lo cual me sorprende porque esperaría que una casa con un renombre me presentara una experiencia que me deje loco y diga ¡Wow! Entiendo por qué es una casa tan famosa. Lo cual no ha pasado. Pero esa es mi opinión. Ahora, vamos a hablar de Silver Mountain Water. Di una gran vuelta por ahí, pero espero les interesen esos datos que les estoy comentando. Y vamos a hablar de Silver Mountain Water, que es la fragancia que trata de clonar Silver de Out of Love. Esta fragancia es muy rica, fresca, hiperversátil. Nada artístico, nada complejo. Nada... O sea, no huele a una fragancia de alta perfumería. Huele a una fragancia de diseñador con muy buena calidad. Es una fragancia que huele a té, hojas de té, combinada con groselas negras, jugosas, frutales. Y la hoja de té, la nota acuática, le da este metálico, mineral, fresco, como de piedra y riachuelo de montaña de Alpes suizos. Muy refrescante. A mí siempre me da como una sensación en la nariz como de aroma a piña, por alguna razón. Y de fondo tiene un sándalo muy rico, cremoso, hipnótico, muy agradable. Con un almiscle muy rico. Es una fragancia muy bien desarrollada para que le guste a todo el mundo. No es nada retador, no es una fragancia de nicho, que esté dirigida a un nicho específico. Me parece que va dirigida a todo el mundo, para que le guste a todo el mundo. Entonces, para mí, Creed es una casa que hace eso con todas sus creaciones. Por lo cual, yo no la considero una casa de nicho. Sí de alta perfumería, porque los estándares de calidad están muy altos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La creación, lo exclusivo, lo determinado, que está el objetivo de la fragancia, es lo que determina si es una fragancia de nicho o no. Pero, alta perfumería pueden ser muchas fragancias. Como fragancias de Tom Ford, que son alta perfumería de diseñador. Entonces, esa fragancia es una fragancia, en este instante, de una casa de alta perfumería. Pero no es una fragancia de nicho, per se. Es una fragancia más comercial, muy fácil de usar. Cualquier persona que esté entrando en el mundo de la perfumería y diga, quiero una fragancia de nicho o de alta perfumería, es muy fácil. Digamos que igual que Parfum de Marlis, son aromas muy comerciales, que van a pasar desapercibidos como fragancias interesantes, raras. Si no, van a ser de alta perfumería, pero cualquier persona las puede usar, y les van a gustar y les van a dar cumplidos. Pero, pues, les hace falta ese punto artístico, ¿no? En mi opinión. Entonces, este té, esas groselas negras, esa nota acuática, le dan esa nota medio tintosa. Todo el mundo llega a la misma conclusión y concuerdo con la experiencia de todo el mundo. Le da un toque tintoso, como de tinta negra, con agua, con té, con una nota metálica. Es un aroma absolutamente unisex, fresco, para el día casual, de 25 años en adelante. Ahora, Silver. Esta fragancia comienza cítrica, fresca, igual de verde, pero de una vez coge un giro hacia un aroma no de un riachuelo con piedras, este aroma metálico tintoso. Sí tiene el tintoso, pero es como un bowl de madera de sándalo. Este bowl de madera de sándalo tiene agua fresca, agua de río, no de manantial, sino de río, como un poco más dulce, con flores, muchas flores. Agua de rosas también dentro de la mezcla. Entonces, esta se inclina un poco más, sigue siendo unisex, pero un poco más acerofemenino, en papel, en mi piel, se nivela un poco, pero sigue oliendo un tanto femenino, tiene el lado metálico, tiene el lado jugoso, pero no tiene las vallas de negro, las groselas negras, mejor dicho, no tiene ese factor, ese factor casi como de piña, como más fresco, jugoso, frutal, no es ahí. Ahora, es un aroma que, digamos que es un poco más maduro, no de 25, sino yo la catalogaría como de 27 años en adelante. Igual, uso casual, diurno, clima cálido, día y noche, pero siento que huele un poco mejor en mujeres. Ahora, ¿cuál dura más? Silver Mountain Water dura unas 7, 6 o 7 horas en clima cálido, y unas 7, 8 horas en clima frío. Silver dura en ambas ocasiones, en clima cálido y en clima frío, una hora más. Entonces, punto a favor, porque por el precio, dura más tiempo. Es un clon con el que uno puede decir, hey, mira, me la apliqué, ¿estoy usando Silver Mountain Water? Silver, no. No, no es que... Me parece más una inspiración, más que un clon. Si me hago explicar. Como que pueden decir, hey, me gustó Silver Mountain Water, quiero algo económico para usar a diario que tenga el mismo estilo, la pueden usar. Les va a gustar, es agradable. Si les gusta el estilo de alta perfumería, algo un poco más retador en cuanto a que es más femenina, les recomiendo que la prueben. Les recomiendo que la consigan. Se puede conseguir, si no estoy mal, por Amazon, eBay, alguna página que ustedes vean que tiene muchas, muchas ventas y muy buena calificación. En ese caso, sí, pueden intentar dejarles algún link en la parte de la descripción para que puedan conseguirla. Pero, bueno, para mí, Silver Mountain Water es un 8.2, no llega al 8.5, le hace falta desempeño, le hace falta originalidad, le hace falta que le haga justicia a una casa de alta perfumería y no huela tan comercial y Silver se queda con un 7 sobre 10. Es un 7, me parece que está muy bien, desarrollo desempeño, le compite, pero no le gana. Entonces, esa es mi opinión, díganme si ustedes han probado esta fragancia. Nuevamente, le quiero agradecer a Ramón. Ramón, muchísimas gracias por hacer el aporte para el canal. Significa muchísimo para mí, lo agradezco muchísimo y me encanta poder solucionar esta clase de dudas, poder hacer estos videos, estas dinámicas para compartir con todos ustedes la verdad, la verdad sobre esas incógnitas que tenemos en la comunidad y poder darle claridad a la gente que está detrás de una de las dos fragancias. Entonces, espero les haya sido útil este video y sin nada más que decir, tú y yo, nos vemos en el próximo. Bye. 27 20 20 20 21 20 22 25 Gracias.